Aquí me gusta un comentario desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a ver un concepto de rework para Blackbird Pero antes quiero mencionaros una cosita y es que, como estáis viendo aquí, hoy va a haber un reveal de un nuevo juego de Tom Clancy's No sabemos si será un Rainbow Six o qué, pero bueno, será un juego de Tom Clancy's Ha pillado completamente por sorpresa, porque esto yo, vamos, no me había enterado de nada Así que nada, hoy se estrenará por la tarde, en cuanto publique este vídeo, pues a las 3 horas, el nuevo juego, por lo menos la presentación del nuevo juego de Tom Clancy's Ya os digo, no sabemos si es un Rainbow Six y bueno, a saber, tiene pinta, por lo que se ha ido filtrando, que va a ser una especie de Call of Duty Call of Duty, pues de Ubisoft, así que, ojo, que eso podría estar bastante, bastante divertido y muy, muy guapo Así que esta tarde, abriremos stream reaccionando al reveal de este nuevo juego, así que estad atentos esta tarde a, bueno, al stream en el YouTube rojo No, morado Y una vez dicho eso, ahora sí, vamos a ver el rework de Blackbird y también os recuerdo que me he hecho Tik Tok, sí, me he hecho TikToker Así que bueno, tenéis el link en la descripción por si me queréis pegar un follow en Tik Tok, donde estaréis subiendo, pues, clips y humor, ¿vale? Voy a intentar subir eso y posiblemente también suba mi setup a Tik Tok, así que si queréis ver, pues, donde grabo, donde juego, donde estoy Rápidamente, pues me podéis seguir ahí Y recordad también que vamos a sortear esto, que vamos a sortear a el chip de Twitch Pero bueno, vamos con el rework de Blackbird, que es a lo que hemos venido Y a ver, bueno, ya sabéis que Blackbird tiene, bueno, tiene un problema bastante gordo Con lo que viene a ser su escudo, ¿no? Actualmente, porque no, bueno, no va bien No es un escudo que cumple su función Es un escudo que ha dado muchos problemas, porque antes estaba muy fuerte Ahora está muy flojo, bla bla, bli bli, ¿no? Ya sabéis que, bueno, que es un personaje que está un poco desbalanceado en ese aspecto Porque hay veces que da mucho asco enfrentarse a él Otras veces juegas contra él y es prácticamente como un agente, como un cerro a la izquierda Porque lo mata súper rápido, su escudo no cubre El caso, actualmente Blackbird está en la shit, ¿vale? No hay prácticamente nadie que juegue con él Yo en su día dije, oye, pues le podrían poner unas granadas frag A ver qué tal, ¿no? Blackbird con frag, igual se usaría un poquito más Pero bueno, parece ser que de momento no hay cambios Y esto es un concepto que ha lanzado un usuario Y que, bueno, vamos a ver qué es lo que ofrece Y cómo sería, ¿vale? Dicen que como Blackbird es un poco pirata, ¿no? Por la barba y la estética Lo suyo es que tenga, pues, un loro, ¿no? Como buen pirata que es Y ese loro, pues, es nada más y nada menos Me hace gracia porque tiene unas skills muy similares a las que tengo yo Sería una especie de drone, ¿vale? Dice que tiene tres... Dice, usa tres aerial muckle drones O sea, tres drones aéreos Para recoger información El primer drone se gastará durante la fase de preparación O sea, que en lugar de tener dos, tendría tres drones Ok, aquí lo estamos viendo en pantalla Vamos a ver cómo funciona La verdad es que estos reworks están súper, súper trabajados Rompe la ventanita en cuestión ¿Vale? Imagina que queríamos dronear esa sala Entonces él hace rappel Imagino que tirará por aquí el drone, ¿no? Lo podrá desplegar en... No sé si lo podrá desplegar en... En rappel Estaría gracioso que sí A ver Sí, ¿no? Parece que sí Ahí está Suelta su drone Bueno, esa animación habría que trabajarla más Pero bueno, el chico ha hecho lo que ha podido Que no es bastante Y como veis a la izquierda hay una barra Que permite ese tiempo de vuelo El drone es bastante lento Sería fácil de romper Pero bueno, para fraguear con él estaría gracioso Y cuando se acaba Pues se queda anclado en un sitio O sea que sería un drone para subir a sitios Pues un poquito complejos, ¿no? Encima de lámparas Encima de sitios Pues un poquito rebuscados Eso a mí me gusta Porque podríamos hacer un montón de spots De trucos Donde dejar los drones de Blackbird Y desde luego que, oye Molaría un montón Fijaos cómo mola Cómo va el drone cayendo y volando Como veis tiene la opción de escanear Tiene la opción de descender, de ascender Y de poner pings Entonces, bueno, ahí está Fijaos que ahora parece que lo va a sacar Ahí está, lo saca para afuera Súper divertido Tres drones me parece un poco abusivo Para Blackbird Yo lo dejaría en dos Pero bueno, ahí está Es una especie de cero Podríamos decir Sería un amago a cero Y la verdad es que, joe Pintaza, pintaza absoluta Fijaos cómo ha colocado el drone chill Podríamos pasar por encima de los mutes Podríamos pasar por encima de los alambres electrificados Y eso, oye, pues está bastante guay Para poder dronear un punto Sería una especie de counter de mute Sobre todo en la fase de preparación Si queremos saber Pues cómo van a enfocar la defensa Y cómo la van a colocar Ahí lo tenemos Bastante guay No vamos a negarlo Y yo creo que bastante aceptable ¿No? Porque no rompe el personaje Cambia sistema Le quitas el escudo de la cara Que a ver, el escudo de la cara de Blackbird A mí me parece súper guay Me parece un concepto súper básico De agente y súper útil Un tío que tiene un escudo antibalas en la cara No tiene más Y la verdad es que Molar Mola muchísimo ¿Vale? El tipo que ha subido el vídeo Por darle agradecimientos Es Zetamin Que siempre sube Este tipo de cositas Y nada Simplemente Pues preguntaros a vosotros Qué os parece Hablamos debate sano En los... Sano Los conozco En los comentarios ¿Vale? Bueno La verdad es que generalmente No hay hate En mis vídeos de YouTube Así que Bueno Y en ningún lado Qué demonios Así que Bueno Debatid Pensad qué opináis Yo creo que Bueno Que tres drones es demasiado Creo que la habilidad en sí mola Quizás No para un rework de Blackbird Sino para un agente nuevo También estaría bien Drones que vuelen Recordad Bueno Que ahora mismo tenemos Personajes con drones Tenemos a Echo ¿Vale? Que tiene su drone Que bueno Tampoco sería mala idea Poner que los drones de Echo Pueden como semivolar Pero bueno Tenemos a Echo Tenemos a Mozhi Que controla los drones ¿No? De los enemigos Aunque bueno Si su habilidad es de drones Entre comillas Tenemos a A Twitch ¿Vale? Que tiene ese drone Que dispara Que es un personaje súper divertido Y oye Pues meter a Creo que no hay nadie más Con drones Que ahora me venga así a la mente Meter a alguien Que tenga un drone volador Yo siempre lo he pensado En plan Un drone volador Molaría que además Pues igual disparase algo Aunque fuese un pen O algo así ¿No? Porque Twitch al final Rompe los dispositivos Pero que Blackbird En lugar de romperlos Los deshabilite Podría estar bien Que los deshabilite No como Tache Que los deshabilita 10 segundos Que los deshabilite 3 segundos Pero molaría ¿No? Yo que sé Clubhouse Están quemando con baterías Pues metes el drone Le pegas un petalazo A un bandit Y dejas el drone Y rápidamente abres Para entrar Frager Rollo Entran los compañeros Entras tú detrás O sea Perdón El drone volando Entran los compañeros detrás Os lleváis a tiros Los enemigos Tienen que cazar un drone Al aire Podría estar guay Y obviamente Para la gente Quizás de consola Apuntar un drone Un drone que vuele Sería algo complejo Para los PCs Sería algo más sencillo Porque es un objetivo Estaba en un bazooka Bueno que no es el caso Pero me entendéis Que las habilidades Cada vez son más exageradas Y esto Un drone que vuela Es completamente viable Es algo muy normal Y muy además actual De hoy en día El uso de drones Así que no lo veo Para nada mal Así que nada chicos Simplemente quería enseñaros esto Ya sabéis Estaremos esta noche Viendo la review Perdón La review Del nuevo juego De Rainbow Six O de Tom Clancy Vamos a decir Tom Clancy Porque no creo que sea Un Rainbow Six Pero bueno Quién sabe Vamos a estar también Por la noche Jugando Ranked Y lo dicho Tengo TikTok Instagram Y Twitter Para que me sigáis Dadme ahí apoyito en TikTok Acabo de empezar Y le estoy pillando Un poquillo de gusto A la aplicación Así que nada Una vez dicho todo esto Espero que os haya molado muchísimo El vídeo Y nos vemos En lo próximo Chao, chao